Y seguimos en Más Positivo en este día viernes, ya terminando la segunda semana de marzo y nuestra compañera Katy Figueroa ya está instalada para conversar con... ¿con quién, Katy? Claro que sí, ya estamos listos y dispuestos para comenzar nuestra entrevista, porque hoy día vamos a hablar de una campaña muy importante. Ustedes saben que marzo llega con mucho, mucho, mucho que comprar, como por ejemplo los seguros obligatorios. Si no saben dónde comprar, este es el dato correcto para que ustedes puedan adquirir su seguro obligatorio para su vehículo. ¿Cómo pueden colaborar? Aquí está Ana Luisa Echeverría, quien es la coordinadora de Coaniquén Talca, va a conversar con nosotros. Así es que bienvenida a nuestra querida Ana Luisa, que siempre estás con nosotros. Gracias nuevamente por acompañarnos y entregarnos esta valiosa información. Buenos días, Katy. Gracias a ustedes por darnos siempre este espacio para poder contar lo que hacemos como Coaniquén. Así es. Yo estaba diciendo que marzo parte principalmente útiles escolares, una serie de gastos. Se aparece marzo. Se aparece marzo y tenemos que comprar el seguro obligatorio. Y ustedes como Coaniquén están con esta campaña para poder hacer realidad y que puedan continuar rehabilitándose tantos niños que han sufrido de estas quemaduras. Cuéntanos un poco cómo podemos aportar a la fundación. De qué manera. Cuéntanos Ana Luisa. Claro, bueno, nuestra fundación, como todos saben, lo que entrega es una rehabilitación para los niños y niñas con quemaduras de manera totalmente gratuita. Es un proceso que es largo, es complejo, requiere la intervención de muchos profesionales del área médica, del área social, del área psicológica también, porque tratamos de que sea lo más integral posible y que abarque todos los espacios donde impacta una lesión de este tipo en un paciente y en su familia. Y todo eso se entrega de manera gratuita, totalmente gratuita. Nunca le vamos a decir que no a un niño o a una niña porque no tenga los recursos, digamos, para acceder, sino que de entrada ya para nosotros todos los niños y las niñas son iguales y tienen el mismo derecho a tener esta atención integral. Pero eso obviamente hay que financiarlo porque a los profesionales hay que pagarles lo que merecen por su trabajo, ¿cierto? Hay que comprar insumos médicos, hay que trasladar a los pacientes, una serie de gastos que son los que se van generando con esta tarea. Y para eso nosotros buscamos siempre recursos en nuestras colectas, en distintas campañas y ahora estamos con esta campaña específica y es la campaña del SOAP, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, que es algo que se le exige a todos los vehículos. Como los vehículos en esta época sacan su permiso de circulación, antes de que obtengan ese permiso de circulación tienen que haber comprado este seguro, que es un trámite más, es en protección, también es una forma de prevenir y de cuidarnos, a veces que está muy bien, pero de repente es un trámite medio come, engorroso, ¿cierto? Lo dejamos para última hora, entonces ¿qué hacemos en Codaniquem? Hicimos una alianza con el consorcio, con la aseguradora del consorcio y vendemos estos seguros y eso, una parte de lo que ahí vendemos, digamos, va en beneficio de nuestra institución, de nuestra fundación y en beneficio de todos los pacientes que estamos atendiendo en ella. Exacto. Ana Luisa, bueno, estábamos escuchando ahí que hicieron una alianza con consorcio. ¿De qué manera nosotros encontramos, y por ejemplo en este momento, yo estoy haciendo los trámites para, justo quería comprar un seguro obligatorio. ¿Cuál es el valor que tiene? ¿Banejan ustedes esa información o de qué forma yo puedo buscar? ¿Me tengo que ir a consorcio? ¿Cómo puedo buscar para poder adquirir el seguro? Mira, vamos a estar con un punto de venta presencial acá en la ciudad de Talca, que es el único lugar donde vamos a estar físicamente, es en la Villa Bicentenario, acá en Talca, que la municipalidad tiene ahí un punto donde se puede ir a hacer todo el trámite del permiso de circulación y nos ofrecieron, ahí nos cedieron un espacio para que nosotros nos podamos poner a vender el SOA. Y bueno, en nuestra oficina también en Talca, que estamos en la Siete Oriente, entre 1 y 2 Norte, también aquí estamos vendiendo así presencialmente los seguros para la gente que lo quiere venir a comprar directamente. Pero para las personas que están muy lejos o que no pueden acercarse a estos puntos, lo que podemos hacer es que a través del correo electrónico nos escriben, nos entregan la patente del vehículo, nosotros emitimos la póliza, la pagan a través de una transferencia, nos mandan el comprobante de la transferencia y nosotros les enviamos la póliza. Así de sencillo. Y bueno, también a través de la página web de Codaniquem, también se puede acceder directamente a comprarlo, pero ahí ya es la venta online, tienen que pagar con webpage, con tarjeta, con algún medio de pago online. ¿Cuál es el valor, Ana Luisa? Los valores van desde 9.000, 9.060 creo que es el más barato, hacia arriba, dependiendo del tipo de vehículo. Los autos, camionetas, esos están en 9.060, 9.100, 9.500, dependiendo... La gente también puede pagar más si quiere aportar más. Hay como distintos valores, pero van desde 9.000 pesos aproximadamente hacia arriba. Ahí depende de la evaluación que se hace de riesgo también por la aseguradora el valor que tiene. Un swap de una moto es más alto que el de una auto. Exacto. Ana Luisa, ¿por qué es tan importante que la gente compre el swap con ustedes, este seguro obligatorio? Me gustaría que tú les dijeras en unas simples palabras la importancia que tiene esta campaña en estos momentos para ustedes como Coanique. A ver, para nosotros, como decía al principio, todos los recursos que vamos gestionando, consiguiendo por distintos lados son fundamentales. Esta campaña además nos permite partir el año... Bueno, el año parte en enero, ¿cierto? Pero como que uno recibe en marzo con el año escolar, con todo, partimos así como ya... Como que ahí parte el año. Como que ahí parte el año psicológicamente, ¿no? Os permite partir el año con un ingreso importante, poder distribuir eso, saber que vamos a tener la seguridad de poder atender a todos nuestros pacientes, que vamos a tener la seguridad también de incorporar a nuevos pacientes, y que nunca vamos a tener, digamos, que no vamos a tener que limitar esos recursos, que vamos a poder darles cada vez una atención mejor, de mayor calidad, que vamos a poder ir progresando en ciertos aspectos. Coanique lleva 43 años, vamos a cumplir 43 años desarrollando esta tarea, y partió de una manera muy precaria, ¿no? Con un grupo de doctores atendiendo dentro del Hospital Roberto del Río de Santiago, y fue creciendo, adquiriendo después un espacio propio, nos donaron un terreno, pudimos armar el centro de rehabilitación en Pudahuel, en Santiago, después crecimos a Antofagasta, Puerto Montt. Este año estamos abriendo un nuevo centro en Concepción, también, que va a abarcar, digamos, toda la zona centro-sur, y eso es lo que se va logrando cuando alguien dice, voy a comprar mi seguro, y son 9.000 pesos, ni siquiera son 9.000 pesos para todo para nosotros, ¿no? Porque parte también es de seguro. Tú dices, este aporte no va a ser significativo, pero la suma de todos esos aportes es lo que finalmente se permite construir una institución como esta, que ha llegado a ser tan grande, a atender más de 140.000 pacientes, y a ser una de las instituciones también más queridas y respetadas por todos los chilenos. Es verdad. Ana Luisa, bueno, volvamos ahora un poquito a lo que hacen ustedes, a la importancia que tiene Coaniquel, y a contarles a la gente cuántos niños llevan en tratamiento en la región, si ha sido complejo esto de la pandemia, o si bien es cierto las vacaciones, aumentó, disminuyó, ¿cómo ha sido la evaluación que ustedes sacan en este nuevo año? Sí, bueno, en la región activos tenemos alrededor de 300 pacientes, ¿ya? Nosotros siempre hablamos de pacientes activos, y los pacientes históricos, que son más de 2.000, porque los niños durante su crecimiento muchas veces van como en ciclos de rehabilitación, ¿cierto? Se queman, por ejemplo, a los 3 años, se les hace un injerto, se hace toda la etapa de rehabilitación de ese injerto, y luego a los 6, 7, van creciendo, digamos, probablemente requiere un nuevo injerto, porque la piel va creciendo, ¿cierto? El cuerpo se va adaptando, y muchas veces las cicatrices vuelven a generar molestias y secuelas. Entonces, puede ser que hoy día tengamos 300 pacientes, y que el próximo año tengamos 250, y el siguiente tengamos 450, porque van a ir volviendo según su necesidad lo vaya determinando. Y por todo el tiempo, hasta que dure su crecimiento, hasta aproximadamente los 20 años, van a ser pacientes de cuadro izquierdo. Ahora, ¿qué es lo que, en el último tiempo, ¿qué es lo que ha pasado en esta época? Claro, las quemaduras que tienen más, vamos, digamos, por épocas, se van viendo más unas cosas o otras. Tenemos el tema de las quemaduras solares, ¿cierto? La poca prevención ahí, de no echarse un bloqueador, o de exponerse a algunas horas en que el sol está muy fuerte, va provocando quemaduras en la piel en ese sentido. Ahora, siempre son, con los líquidos calientes y los objetos calientes, las más comunes. Eso te iba a preguntar, Anelisa, mira, desconocía esa información de cuando el verano, una vez piensa, ay, no tenemos tanto de que ver, a diferencia de lo que es el invierno, pero tú estás diciendo algo muy cierto, las quemaduras de sol, ¿también llega a la coa en Iquén? Sí, sí. Nosotros, bueno, rehabilitamos, independiente del origen de la quemadura, se hace la rehabilitación de todas maneras, pero claro, hay quemaduras solares que son fuertes y que dejan secuelas, que pueden ser graves y que hay que, hay que tener que pasar por este proceso de tratamiento. O de repente en los pies, cuando está la arena muy caliente, el asfalto muy caliente, la gente, uno tiende de repente a andar a pata pelada, excepto en el verano, y pueden producirse quemaduras. Quizás no tan graves, a veces no como para llegar después a una rehabilitación, pero sí son cosas que hay que tener en cuenta para evitar en este tiempo. Mira, qué importante eso, porque uno piensa que siempre son las quemaduras con líquidos calientes, llámese hervidor, tetera, no sé, una olla con agua, qué sé yo, pero fíjate que también es importante eso, o sea, uno ve de repente las quemaduras por el sol, la exposición al sol, tú hablabas también ahí de la planta de los pies, también sufre. Sí, y hay que pensar además que las quemaduras por el sol, más allá del daño que te pueden causar en el momento, son acumulativas, digamos, el efecto en la piel, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que evitar exponerse en los horarios de mayor radiación, tratar de estar a la sombra, la gente que trabaja, por ejemplo, mucho en el campo, ¿cierto?, en esta época, en las cosechas, usar borro, usar protector, y eso también es importante que los empleadores lo entiendan y faciliten estos elementos a sus trabajadores. Mira, Ana Luisa, también podamos contarle a la gente, quienes recién se están integrando con nosotros, que con Iquem, si bien es cierto, uno lo asocia a los niños principalmente, las edades en las que ustedes atienden, cuando hay algún tipo de quemadura, también sería bueno saber, si solamente son los niños, también los adolescentes, ¿cuáles son las edades que ustedes atienden? Nosotros atendemos desde los cero hasta los 20 años de edad, entonces hablamos en general de niños, niñas y jóvenes, ¿cierto?, 20 años porque es más o menos la etapa en que el cuerpo ya completa su desarrollo físico, y por eso decía, los niños que se queman muy temprano, hasta esa edad pueden tener distintas complicaciones, y por eso se los atiende hasta esa edad. Y además, bueno, siempre se ha enfocado, la institución se fue especializando en quemaduras infantiles, entonces infantiles y juveniles, y por eso se mantiene en ese foco como público objetivo. ¿Y qué pasa con los adultos? ¿Ya después que tienes, no sé, 25, 30 años, hay una quemadura, ¿dónde se deriva eso? ¿O solamente eso se maneja en el hospital? ¿Cómo es el tratamiento? Hay varios sistemas de salud, disculpa, hay varios sistemas, o sea, servicios de salud, centros de atención, que tienen especialidad de quemaduras, de atención de quemaduras, bueno, la especializada en rehabilitación, en esta área, digamos, de jóvenes, niños y jóvenes, pero hay varios hospitales y otros centros de atención, digamos, que tienen especialidad de quemaduras y que pueden perfectamente tratar a una persona dura. Claro. Bueno, eso es importante también saber, porque de repente la gente desconoce las edades a las cuales ustedes apuntan principalmente, pero ya sabemos que va desde los cero hasta los 20 años, hasta los jóvenes, mayores de edad, pero hasta los 20 años. una campaña que me imagino que tiene que ser exitosa, no podemos decir que ojalá, sino que tiene que ser exitosa, a que la gente también ahí, sabemos que en lo económico no estamos bien, pero esto también ayuda, porque hoy por ti, mañana por mí, yo creo que eso es muy importante decirlo y hacerlo. Sí, es un gasto que hay que hacer de todas maneras, es un trámite que hay que hacer de todas maneras, si puede resolverlo y además ayudar a una institución como Coaniquem, qué mejor manera de pasar ese trámite. Exacto. Recordemos, por último, recordar de qué forma pueden comprar sus swap. sabemos que hay puntos también de forma presencial, repitamos, para que la gente sepa dónde están y cómo colaborar. Presencial, pueden venir a la oficina de Coaniquem, que está en Talca, ubicada en Siete Oriente, 1 y 2 Norte, estamos en Siete Oriente, 1253B, específicamente, pero estamos entre la 1 y la 2 Norte, ahí nos ubican, estamos en un segundo piso. Y el otro punto presencial que vamos a tener es el gimnasio que está en la Villa Bicentenario de Talca, donde está instalado una, hay un despliegue ahí, digamos, de la municipalidad para tramitar los permisos de circulación, entonces vamos a estar ahí al ladito de donde se saca el permiso de circulación, perdiendo los swap que van a necesitarlos para hacer ese trámite. Y online pueden entrar a la página coaniquem.cl o escribirnos directamente a nosotros por correo, que es talca.coaniquem.org talca.coaniquem.org y ahí nos dan la patente del vehículo y así a través del correo electrónico nos comunicamos y se paga por una transferencia y nosotros le emitimos la póliza al seguro y le llega a su correo electrónico a la persona. Así de fácil lo pueden hacer y ya nosotros lo tenemos ahí en pantalla. talca.coaniquem.org para que ustedes ahí envíen la patente y ustedes pueden sacar ahí y enviarles después el seguro obligatorio que es lo principal para poder renovar el permiso de circulación. Si no lo tenemos, no podemos hacer nada. Ana Luisa, perdón, me quiero agradecer por este contacto. Esperemos que nos vaya súper, súper, súper bien con esta campaña. Ponerse ahí las pilas, todos los que tienen vehículos y podrán comprar este seguro. Ya lo saben, está en pantalla el correo y también a través de consorcio lo pueden hacer porque estarán ayudando a COAN. Muchas gracias, Ana Luisa. Cuídate, que tengas un lindo fin de semana. Muchas gracias, Katy. Ustedes también, muchas gracias. Chao. Chao. Ahí estábamos entonces con nuestra querida Ana Luisa Echeverría entregándonos información tan importante como son estas campañas de COAN y QUEM que claramente nos invita a colaborar, nos invita a ponernos la manito en el corazón y otra en el bolsillo. Cumplir finalmente con un deber, ¿no? Que es tener este seguro SOA y a la vez estar ayudando a la fundación COAN y QUEM. Tú sabes que ya a contar de la temporada de invierno-otoño comienzan a incrementar estos accidentes por quemaduras en niños en vista de que se comienzan a utilizar distintos tipos de calefacción, estufas y eso genera finalmente, cuando no están todas las medidas tomadas, las precauciones dentro de la casa se generan estos daños en la piel que terminan en quemadura y un tratamiento bastante extenso también dependiendo del grado de la lesión. Sí. Oye, yo sé que para muchos deben decir en casa que 9.000, 9.500 es bastante caro porque lo encuentran a 5.000, a 4.000. Claro. Algunos seguros. Sí, es verdad. Yo creo que siempre estamos buscando la economía porque realmente no estamos en una situación económica así que podamos decir, me voy a dar el lujo. Me voy a dar el lujo. Recuerde que hoy por mí, mañana por ti, uno nunca está lleno de estos accidentes provocados por uno mismo. Sí. Bueno, la entrevista entonces con nuestra amiga Ana Luisa Echeverría, coordinadora de Cuaniquem en Talcacate. Antes de irnos a la música, tenemos novedades en el Senado. Finalmente ya está elegido el nuevo presidente Álvaro Lizal, que también de la región del Maule va a ser él. Entonces el encargado de traspasar esta franja, esta banda presidencial al presidente electo todavía, Gabriel Boric en el Congreso Plano. Así que ya está listo, definido quién va a ser el presidente del Senado. Por amplia mayoría salió elegido por los próximos periodos finalmente.